Se han comprometido a todo, respetar la libertad de expresión, los derechos humanos, a no tocar los fondos de las AFPs y muchas cosas más. Pero lo cierto es que la falta de credibilidad tanto de Ollantumala como de Keiko Fujimori vienen a ser su talón de Aquiles. ¿Qué pueden hacer ambos candidatos para revertir esto? El economista Carlos Adrián Zeng propone que deben firmar una carta de renuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De qué se trata? ¿Esto qué quiere decir? Yo, Ollantumala, o yo, Keiko Fujimori... Presento mi renuncia irrevocable en el caso de que se acredite que ha habido un uso no técnico de las jubilaciones y que se haya configurado o una expropiación directa, compra obligatoria de deuda del Estado, o una expropiación indirecta, tal o cual regulación que hace lo mismo, que obliga a que las AFPs financien infraestructura. De esta forma se garantizaría que no toquen los aportes de miles de peruanos de las AFPs. Ningún candidato debe dejar de garantizar, incluso con su renuncia acondicionada a eso. Un documento que a decir de Adrián Zeng podría ser fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones o un organismo internacional. Pero existiría un problema. El único que puede aceptar la renuncia del presidente es el Congreso. O sea, no es una decisión, reitero, respecto a una renuncia que haga quien esté el señor presidente de la República unilateral o personal, sino que corresponde también al Congreso tener intervención. Para el constitucionalista Enrique Bernales existirían solo dos firmas que devolverían la credibilidad a ambos candidatos. Si de firmar documentos se trata, el documento más importante que ha demorado muchos años en el país hacerlo es el Acuerdo Nacional. Si de respetar los derechos humanos se trata, los dos candidatos tendrían que suscribir su pleno respaldo al informe de la Comisión de la Verdad. Estando así las cosas, ¿cuál de los dos candidatos presidenciales se animará a firmar este documento?